hola qué tal muy buen día a todos los seguidores del mundo hispánico feliz miércoles espero que esté muy bien les saluda su reportero su amigo mario guevara como siempre dándole noticias de mucho interés para nuestra comunidad acabamos de regresar de un viaje de la ciudad de sanavana donde las autoridades federales han realizado una serie de operativos y arrestado a muchas personas pero ahora queremos de hablarle de otra redada esta vez se trata del allanamiento de una fábrica tres viviendas y por lo menos un restaurante de la zona noroeste de atlanta georgia este operativo múltiple se llevó a cabo en las ciudades de hixton y rossville localizadas al noroeste de atlanta de acuerdo con las fuentes consultadas por mundo hispánico en esas operaciones simultáneas participaron agentes del servicio inmigración y control de aduanas ice el buró de investigaciones de georgia y la oficina del alguacil del condado de bartow la investigación estaba relacionada según dijeron con la contratación de personas sin documentos para trabajar en aztec framing y aztec builders por parte de juan antonio pérez quien figura como propietario de los negocios allanados ice afirmó a este medio que la pesquisa aún sigue abierta por lo cual no se pueden dar mayores detalles sin embargo extraoficialmente se supo que al empresario se le señala por ser parte de una red de lavado de dinero y evasión de impuestos todo indica que pérez de origen mexicano se valía de otras personas para poner propiedades bajo su nombre y así evitar llamar la atención de las agencias representantes de la ley hasta el framing fue fundada como compañía en 1988 pero no fue hasta en 2013 cuando la empresa pasó a la mira de las autoridades pues tuvieron conocimiento de que supuestamente estaba pagando excesivamente a ciertas personas pero que en realidad nunca recibían esas cantidades los mismos sujetos también tenían a su nombre vehículos lujosos y casas en vecindarios muy populares pérez y su familia vivían en una propiedad en bartow de más de 7 mil 500 pies cuadrados que está valorada en un millón de dólares en donde tenían hasta guardias de seguridad privada el gobierno federal también le confiscó al sospechoso varios autos clásicos y deportivos de la marca camaro corvette y porsche que pérez tenía como colección según dijeron las fuentes policiales y de acuerdo con los expedientes judiciales también pérez tenía una casa de campo en kingston una exclusiva área rural de georgia donde guardaban muchos de sus juguetes costosos y que de paso le servía para sus citas íntimas con otras mujeres aparte de su esposa y sin duda alguna este nuevo operativo ha llamado la atención de nuestra comunidad hasta donde sabemos inmigración y las autoridades federales van a continuar investigando este caso en particular y seguramente muchos otros que todavía están en la mira de las autoridades con esta me despido su reportero mario guevara recuerde lo vio primero aquí no olvide compartir este vídeo y avisarle a sus amigos y familiares que en mundo hispánico le tenemos noticias de interés para ustedes gracias